¡Es la hora del cuento, niños! Bueno, ¿queréis saber qué hizo Caillou? El cuento de hoy se llama Caillou es un payaso ¿Sabes una cosa, Rosy? Vamos a ver un desfile ¡Desfile, desfile! Veremos caballos, tambores y payasos Me encantan los payasos ¡Payasos no! ¡No! Mira, Rosy ¡Bien! Vamos a ver un desfile ¡Oh, Caillou! Creo que no iremos ¿Qué ocurre, mamá? No sé si es muy buena idea ir a ver el desfile ¿Por qué no, mamá? Yo quiero ir a ver el desfile En el desfile habrá payasos y ya sabes que a Rosy le dan mucho miedo No es verdad, ya no, yo quiero ir Caillou estaba triste y enfadado, no era justo ¿Por qué no podemos ir solo porque Rosy es una niña tonta? Recuerda, Caillou, que a ti también te daban miedo los payasos cuando eras pequeño como Rosy Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Entonces Caillou tuvo una idea ¿Lo ves, Rosy? No da miedo ¡Oh, Rosy! Solo es un muñeco Ya sé qué haré, mamá, le taparé los ojos cuando pasen los payasos Vamos a subir a tu habitación, Caillou ¿Por qué? Se me ha ocurrido una idea, tal vez podamos ir al desfile, pero necesito que me ayudes Caillou no podía imaginarse la idea que había tenido mamá Bien, a ver... Esto servirá Vamos a enseñarle a Rosy que los payasos no dan miedo porque solo son personas que llevan ropa de payasos Vale Mira, Rosy Mira, los payasos son divertidos No, Rosy, así, ¿ves? ¡Qué tonto! Mira, Rosy, eres un payaso Ahora Rosy ya no tenía miedo de los payasos Rosy, mira Está bien, niños Vamos a ver el desfile ¡Bien! Estate quieta, Rosy ¿Están mis dos payasos listos para marcharse? ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Nos워요! ¡Hероldre ¡Gracias!